¿A quién se le hace prueba? Al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba. Porque el que está positivo sin síntomas no contagia. ¿Asintomático no contagia? Y dice el protocolo, no contagia. ¿Qué dijiste? Lo que usted nos está diciendo es que un asintomático no contagia. Me ha dejado un poco perplejo. A ver, cuando se hace la lista de personas positivas, ¿se incluye los asintomáticos? En ningún país del mundo. Hemos estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar. El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño y cuando respira. ¡A la niña! ¡Gual y día! ¡Gual y día! ¡Gual y día! ¡Gual y día! Gracias.